hoy nos vamos a dar una vueltecita este caminito que me voy a tomar aquí hoy no está con la moto por acá ahora para todos ustedes que ya tienen mucho tiempo de no venir por estos rumbos lo bonito que se ve ahorita que está todo los todo verde ver qué opinan y aquí por acá y Miren estos paisajes por acá, estas casitas, especialmente en estos momentos. Vamos a agarrar esta vista, y aquí ahorita les voy a enseñar. Miren lo más esta vista de aquí. Lo más peso vine hoy. Si ustedes pudieran disfrutar de este paisaje. Miren que chingón, que vistas tan chidas. La verdad que vale la pena, no más para venir y disfrutar la bajadita. ¡Buenas! Yo soy Frankie López, recuerden de compartir este video si les encantó. Miren, no más vine, no más para esto, para ver esta vista. Después voy a venir, no más la quería ver como se veía ahorita en este momento para poderlo grabar después con el drone y hacer todo un show. Pero ahí estamos, hasta la otra. Recuerden compartir este video para que más gente se dé cuenta. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.